Para servir a más de 200 mil personas usuarias, el gobierno de San Luis Potosí entregó la rehabilitación de la primera etapa de la avenida Industrias con una inversión de 146.5 millones de pesos. La vía abarca 4.5 kilómetros renovados en ambos sentidos, desde el circuito Potosí-Oriente hasta el eje 124. Ahí el mandatario estatal Ricardo Gallardo informó que su gobierno va por más proyectos de movilidad como MiBus, cuya primera ruta correrá desde el norte de la ciudad hasta el último eje de la zona industrial y al que se sumará la ruta del circuito Potosí completo con tarifas subsidiadas y gratuitas para personas adultas mayores. Gallardo Cardona afirmó que este es el nuevo San Luis Potosí del que ha hablado, que cambiará la calidad de vida de las personas al acortar tiempos de traslado para llegar a su empleo y a su hogar, para que las familias atiendan a sus hijas e hijos y se les brinde tiempo de calidad. Para los miles y miles de trabajadores que acuden a la zona industrial a trabajar y hoy la zona industrial no nada más ya se le dio una manita de gato, sino una manita de tigre porque estaba muy muy fregada, pero vamos por más. ¿Cómo estaba Avenida Industrias cuando la recibimos? Estaba hecha a pedazos, toda levantada, en un estado totalmente desproporcionable. Adelantó que este año se iniciará la rehabilitación de la Avenida Comisión Federal de Electricidad y se instalará alumbrado en la zona industrial, así como se realizará la pavimentación de la colonia Prados, incluida la reposición de las plazas Las Águilas y Cóndor para tener un San Luis Potosí renovado. Durante el evento de inauguración de la nueva Avenida Industrias, el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial de San Luis, Juan Ismael Puente Morón, aseguró que se trata de una misión cumplida más del gobernador. Es un resultado de mucho esfuerzo, de gestión con el gobierno, que es una prueba una vez más que el gobernador cumple. Misión cumplida en una obra tan importante que es San Luis Industrias para nosotros. Con la intervención de la Avenida Industrias se aplicaron 146.5 millones de pesos para beneficio de 200 mil personas que mejorará la movilidad y los tiempos de recorrido, con mayor seguridad debido a la colocación de 40 semáforos viales y 40 peatonales, así como un mejor entorno urbano.